Mi nombre es César Zacarías, yo trabajo en el Instituto Nacional de Bosques como encargado de manglares. Cada 26 de julio, la UNESCO conmemora el Día Internacional de la Conservación de los Ecosistemas de Manglares. Esto debido a la importancia que tiene este ecosistema para muchas poblaciones que viven en las zonas costeras y para el planeta en general, debido a su diversidad, que es uno de los ecosistemas más diversos, además por su importancia ante el cambio climático, como también por lo que representa en temas alimenticios. En Guatemala, contamos actualmente, según el último estudio que se hizo en el 2015, que Guatemala cuenta con 25.084 hectáreas a nivel nacional, distribuidas en las costas del Pacífico y en el Atlántico. Actualmente se está trabajando en un nuevo estudio para tener datos más cercanos y ver con un poco más de precisión cómo estamos en las estadísticas. Sin embargo, también podemos mencionar que existe una tasa de degradación. Cuando hablo de degradación, es la pérdida o perturbación que tiene el bosque por acciones humanas, la cual tenemos una tasa de un 4.51%. Lamentablemente estamos degradando nuestros bosques y, por lo tanto, también estamos perdiendo los servicios que estos prestan. El Instituto Nacional de Bosques ha estado promoviendo durante estos últimos años diferentes estrategias para concientizar a las personas sobre la importancia del mangle y poder contrafestar un poquito la degradación o la perturbación que tienen estos bosques. Debido a ello, es que actualmente contamos con 10 mesas locales de mangle, en donde se fortalece mucho el tema de sensibilización, educación y divulgación, no solamente de la importancia que tiene el manglar, sino que también lo amarramos con otros temas, como por ejemplo sus amenazas, por qué hay que evitarlas, el tema de socialización en cuanto a los beneficios que este brinda. Básicamente trabajando con niños de las escuelas de primaria, secundaria, con universidades, de igual manera se trabaja muy fuerte de la mano con autoridades locales como COCOES principalmente y comunitarios en general con la finalidad de fortalecer esta temática.